Hace cuatro años se inició en distintos municipios del país el programa Una Computadora por Niño, que promueve la Fundación Zamora Terán. Más de 30.000 computadoras personales han sido distribuidas a los estudiantes en 105 escuelas primarias, como parte de una iniciativa que contempla además la capacitación de los maestros, así como el involucramiento de la comunidad. Álvaro Navarro visitó Ometepe, la primera isla digital de América Latina, y nos cuenta la historia del impacto educativo de este programa. María Estela Cruz se levanta muy temprano para impartir sus clases a las 7 de la mañana en la Escuela Santa Ana. Todos los días recorre unos tres kilómetros entre suampos y arrozales. El invierno le complica el trayecto. Decidieron poner un maestro aquí porque decían, es mejor que se mueva un maestro y no que se muevan todos estos niños arriesgándose a que la quebrada se los arrolle, porque de aquí a las pilas, los ramos, está bien largo. Yo ya lo he comprobado porque me he ido a pie. No es cualquiera el que va a viajar diario. Ayer si usted hubiera visto cómo estaba esa quebrada, le hubiera dicho, a la profesora no va a pasar ahí. Nosotros porque ya estamos acostumbrados a estar aquí, pero una persona de que no está acostumbrada es difícil. Ubicada en las laderas del volcán Maderas, en el municipio de Alta Gracia, en la isla de Ometepe, la escuela acoge a 11 estudiantes multigrado, en un aula improvisada de esta casa prestada por un vecino para los niños de la comunidad. Aquí son difíciles, aquí no hay luz, te mira que no hay luz, aquí no hay nada, verdad, para salir nosotros tenemos que salir hasta las pilas. La lectura que vamos a ver es... Pero las dificultades no frenan la vocación por la enseñanza. Mi escuelita es la mejor que lleva el rendimiento académico, el 100%. Es cierto que ha sido difícil para mí porque no es fácil el planeamiento, pero sí, pues la vez pasada mi rendimiento académico fue el 100%, ningún niño se me quedó. Detrás de este resultado hay muchos esfuerzos de la maestra y los niños, pero además la implementación de una nueva herramienta que facilita el aprendizaje. Hasta esta escuela llegó el programa Una computadora por niño que impulsa la Fundación Zamora Terán. Ahora los niños tienen más motivaciones para estudiar. Nos han ayudado bastante porque por lo menos en los libros no sale igual la información, sale más en las computadoras. Lo que no hayan menos computadoras los hayan menos libros, sino lo que no hayan menos libros los hayan menos computadoras. Fue un sueño para mí que me dieron una computadora así como esta. Me sentí muy feliz al saber que me iban a dar una. Y ya ven viendo que vamos metiendo... A la Escuela Santa Ana llegaron 11 computadoras de 5.000 destinadas para 34 centros escolares de la isla de Ometepe. Todos los niños de primaria de Altagracia y Moyo Galpa cuentan con su computadora personal XO. Así, Ometepe se convirtió en la primera isla digital de Latinoamérica. La computadora me ha enseñado a sumar, restar, multiplicar, dividir. Me ha enseñado a leer. Hacer oraciones, hacer las tareas que la profe me deja. Para aprender las sílabas, para aprender las letras. Y aprender a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar. Los textos de educación primaria están inmersos ahí en la computadora. Pero entonces, a la hora de una investigación, el niño recurre a eso. Y ahí es una herramienta básica para él, pues ya que así es indispensable. El buen ánimo de los estudiantes con sus tareas también estimula a los padres y madres de familia. Ha desarrollado a través del estudio. La computadora, pues, es un medio que le ha ayudado bastante. Aparte de la enseñanza que recibe por parte de los profesores. Súper alegre y contento de que ellos las tengan. Porque así ellos van aprendiendo cosas de que no es más fácil. Se las haría todo ahí. Antes no tenían libros. Y ahora, pues, por medio de la computadora, ellos pueden leer sus libros. Todos sus libros, pues, los tienen ahí. Hágame el sonido. Mientras algunos padres ayudan a sus hijos, otros aprenden de ellos. H, I, I, I. Lourdes Cruz no sabe leer ni escribir. Pero desde que la computadora de su hija llegó a su casa, ella también le saca provecho. La niña chiquita me dice, mamá, la chiquitita me dice, mamá, mire, yo sí sé la pecedaria. Me dice, entonces, dígalas conmigo. Me dice, y ahí se pone a decirme ella. Entonces, ahí me pongo yo también a decirle. ¿De la computadora? De la computadora. Me ha enseñado a mí porque yo no sabía ni siquiera aprenderla. Ella me ha ayudado a aprenderla, a buscar algunas cosas. Al permitir de que el estudiante lleve la computadora a casa, va teniendo un impacto de que nosotros calculamos, según nuestros estudios, entre siete y seis beneficiarios indirectos. El programa llegó a la isla de Ometepe en febrero del año pasado. Desde entonces, el avance se refleja en el incremento de la matrícula, el rendimiento académico y la promoción escolar. Teníamos un déficit de aplazado que solamente aprobaban un 70, 60% de niños en primer grado. Y ahora no. Cuando ya son tres meses, el niño ya sabe. El niño ya aprende a leer, a escribir, a sumar y a restar. Según el tercer corte evaluativo, llegamos a 87% y la meta para este tercer corte es llegar al 90%. ¿A cuánto estaban antes que tuvieran computadora los niños? Estábamos por el 85%. A nivel de los dos municipios de la isla, el promedio se incrementa. Estamos en un rendimiento académico ya consolidado del 89%. Desde que arrancó el programa Una Computadora por Niño, la Fundación Zamora Terán ha distribuido 30,500 computadoras en 11 departamentos del país y las dos regiones autónomas. Aunque los esfuerzos más intensivos se enfocan en la costa atlántica, Ometepe y Ciudad Sandino. Esto significa que los alumnos y alumnas andinenses ampliarán su capacidad de aprender y descubrir un mundo nuevo, mejor, a través de la tecnología. Estamos juntos invirtiendo 720,000 dólares para estos primeros 3,000 niños de hoy que serán beneficiados en Ciudad Sandino. El Ministerio de Educación reconoce el esfuerzo de esta fundación privada a favor del sistema educativo. Y cuando vemos el gesto decidido y comprometido de María Josefina, de Roberto y de todo su equipo, creemos que están dando un ejemplo digno de imitar y seguir. Poder contar con esta tecnología nos va a servir para empujar una estrategia que nos lleve a que todas nuestras niñas y nuestros niños, nuestros docentes, puedan tener acceso irrestricto a un equipo de este tipo. Durante la entrega de 3,000 computadoras en el municipio de Ciudad Sandino, asistió el presidente de la Fundación Internacional One Laptop Perchail, Rodrigo Arboleda. En el evento elogió el esfuerzo de la Fundación Zamora Terán para dotar de tecnología al sistema educativo nicaragüense. Hay que darles el reconocimiento que se merecen. Es una labor titánica que muchos países, ni siquiera a nivel de país, la han querido hacer. Y el que haya un marido y mujer que tengan la motivación y el compromiso social que tienen para con los niños de su país, ojalá hubiera 1.500 de esos en todo el mundo. A distinto que sería en los países si fueran así. La especialista en educación Josefina Vigil valora el impacto que tiene la implementación de este programa en el sistema escolar. Llevar la tecnología a la escuela abre muchísimas posibilidades de aprendizaje, de nuevas tecnologías. Si esas tecnologías están asociadas con internet, abren las posibilidades de conocer el mundo, de conocer otras realidades. Adicionalmente, dependiendo de los programas o de los recursos que disponga la computadora, puede ampliar las posibilidades de aprendizaje de los niños al encontrar explicaciones más allá de las que el maestro podría dar. Nuestros datos nos dicen que hay una mejora entre un 2 y un 3% en las regiones donde vamos trabajando. Lo vemos en tres indicadores básicos. El primero es la promoción. ¿Qué es promoción? Es que un niño pase de un grado al otro al final del año. En el año 2010 la promoción era de 86%, en el 2011 le incrementamos a 88% y en el 2012 todavía le incrementamos a 90% en todas nuestras escuelas beneficiadas. Mariluz Salgado es la responsable de monitoreo y evaluación del programa educativo. Su tarea incluye analizar las estadísticas del avance de los estudiantes en el aprendizaje y los mecanismos que emplean los más de 900 maestros capacitados para el uso de la herramienta. De todos nuestros docentes observados, 90% de ellos planifican adecuadamente. Y de lo que planifican, el 95% aplica lo que planifican, que es muy importante hacerlo. Más del 89% de los docentes fomentan hábitos de lectura en las aulas de clase. Más del 83% hacen preguntas de comprensión, que es algo que generalmente no se hace. Y hemos observado que en promedio hay 28 minutos que se dedican exclusivamente solo a lectura. Nosotros le damos las pautas al maestro de integración de la computadora en estrategias educativas, por ejemplo, en la creatividad, en la imaginación, en la lógica matemática. La computadora contiene un sinnúmero de actividades que potencian todas estas. Y muchas veces el maestro quizás, cuando se le entrega por primera vez, tiene ese temor de no aprovecharla como debe, o estar subutilizando la herramienta, pero a través del apoyo que brinda el oficial educativo, pues esto se ha mejorado bastante. Yo me he apoyado de las diversas estrategias que tienen los módulos que nos han enseñado, en cuanto al uso de la computadora, las actividades de escribir, de dibujar, navegar. Entonces, toda esa estrategia que uno utiliza, o que ellos han utilizado en la EQUO, eso le ha servido al niño. Yo tengo que saber qué actividades hay en el acto, para yo poder planificar mi clase. Y se me hace más enriquecedora, más motivadora, porque el niño se motiva. Porque aquí yo encuentro informaciones que quizás en los libros no me salen. Entonces yo voy a buscarlo en Wikipedia, y entonces ya me informo y yo puedo enriquecer mis conocimientos para poderlo brindar a ellos. Algunos críticos de este tipo de programas masivos señalan el riesgo de que la tecnología se convierta en una mera distracción para los niños. La doctora en educación, Josefina Vigil, insiste en la necesidad de que cada familia se involucre en la educación de sus hijos. Igual que decimos que debe usarse en la escuela como un instrumento pedagógico, en la casa también debe tener una finalidad. Vamos a usarlo para jugar juntos, para leer juntos, para platicar después de un tema que nos inquieta juntos. Es decir, para promover la convivencia familiar o para promover que los niños sigan formándose en el seno de la familia. En cosas que tal vez la escuela, desgraciadamente, todavía no forma. Temas que tienen que ver con la cultura, con la pintura, con el buen cine, el ver una película juntos y después discutirla, está demostrado que sirve muchísimo para la lectura, por ejemplo. La Fundación Zamora Terán ha invertido más de 7 millones 600 mil dólares para cubrir 105 escuelas a nivel nacional, con más de 30 mil laptops educativas. La meta en los próximos años es aumentar la cobertura en todas las escuelas primarias del país. Estamos hablando de más de 500 mil niños y niñas de todo este país. En Ometepe, la profesora María Estela Cruz cierra su semana de clases en la Escuelita Santa Ana y sea lista para regresar a su comarca por el mismo camino fangoso. ¡Nos vemos hasta el lunes! ¡Adiós, profe! ¡Adiós, profe! La meta de la Fundación Zamora Terán es masificar el programa Una Computadora por Niño para cubrir todas las escuelas de primaria del país, para lo cual se requiere movilizar una cantidad sustancial de recursos económicos. Mientras tanto, los primeros resultados educativos que están a la vista se convierten en el principal incentivo para que este programa siga creciendo en todo el país. Y en la primera semana de noviembre se conocerán los resultados de un nuevo estudio evaluativo que está realizando CIASES para medir específicamente la capacidad de comprensión lectora en los estudiantes que utilizan esta herramienta tecnológica para estudiar. Vamos a una pausa y regresamos con Salvador Carlucci, el NICA que recorrió América Latina y ahora el continente africano en motocicleta. En varios lugares de África fue igual. Uno ya con ese miedo de que algo puede pasar, pero el peligro número uno es la malaria. No son las personas, no son los tigres, no son los elefantes, sino que un pequeño mosquito.